proclamación del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo estaba jesús expulsando un demonio que era mudo y apenas salió el demonio rompió hablar el mudo la gente quedó admirada aunque algunos de ellos comentaban este expulsa los demonios por belsebul príncipe de los demonios otros para ponerlo a prueba le pedían un signo del cielo pero él adivinando sus intenciones les dijo todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado y una casa se desplomará sobre la otra entonces si también satanás está dividido contra sí mismo cómo podrá subsistir su reino porque decís que yo expulso los demonios por belsebul si yo expulso los demonios por belsebul por quién los expulsan vuestros hijos por eso ellos serán vuestros jueces pero si yo expulso los demonios por el dedo de dios señal de que ha llegado a vosotros el reino de dios cuando uno fuerte y bien armado custodia su palacio sus bienes están en seguro pero si llega uno más fuerte que él y le vence le quita las armas en las que estaba confiado y reparte sus despojos el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos y hermanas hoy la palabra nos invita a estar con cristo a confiarnos en él a poner nuestra mirada en él a poner nuestra vida en él saber que con él con él no seremos defraudados vemos aquí que el señor expulsa un demonio mudo cuántos de nosotros somos esclavos de los demonios mudos que nos cierran la boca para no decir la verdad que nos cierran la boca para no expresar la misericordia del señor para no proclamar su fidelidad cerramos nuestro corazón como dice el salmo 95 endurecemos nuestro corazón si no oímos su voz dice ojalá escuchéis hoy su voz y no endurezcáis el corazón esto es símbolo del demonio mudo que nos esclaviza la palabra belsebul aquí acusan a jesús de expulsar los demonios por belsebul la palabra belsebul proviene de la palabra baal en el antiguo testamento baal ustedes han escuchado hablar varias veces significa señor patrón marido es la divinidad de los fenicios de los cananeos de los pueblos que circundaban israel era el sinónimo del ídolo de un ídolo de una idolatría de hecho vemos cómo en el antiguo testamento gedeón y elías nos hacen presente un gran combate contra baal contra sus altares contra sus profetas etcétera también para los israelitas en un modo despectivo baal sebub significa señor de las moscas pero en el nuevo testamento belsebul significa demonio este demonio que señor patrón marido idolatría que esclaviza todo aquello que nos aparta del amor de cristo todo aquello que nos aparta del amor de dios que también nos enmudece nos enseguece y no podemos ver nada y no podemos escuchar su voz por eso hoy día la invitación del señor es a estar con él a hacernos uno con él a no desparramar sino a estar con él a recoger con él es decir a ver todos los memoriales de nuestras vidas y bendecirle y esto dar testimonio y por esto dar testimonio de su amor y su misericordia no caigamos en este juego de poner a prueba al señor como hacen aquí muchos israelitas dejémonos invadir por el espíritu de dios este es el dedo de dios que cambia y transforma el corazón del hombre dejemos que el espíritu santo penetre en nuestros corazones y nos ayude en nuestra conversión que el señor les bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén